En el vídeo de hoy le vamos a pedir a la inteligencia artificial que me planifique una rutina para poder superar la ansiedad. Y vamos a implementarla durante un día entero y bajo mi experiencia te voy a dar cuáles son los pasos que debes de seguir para poder salir de ese bache, retomar el control de tu vida y sobre todo volver a estar presente. Antes de nada me presento, mi nombre es Bento y desde el 2020 estoy superando una etapa de depresión y de ansiedad de la cual he vuelto a retomar el control de mi vida. Durante estos años he elevado mi nivel de conciencia en muchos aspectos de mi vida y trabajo cada día para que esto siga siendo así. Así que espero de corazón que este vídeo te sirva como guía o como ayuda para que si estás en esa situación puedas aplicar los pasos que yo apliqué y entender que al final del túnel siempre hay luz y que tarde o temprano la terminas viendo. Seguramente estés constantemente predeciendo cosas que al final no terminan pasando y preocupándote por cosas que no están bajo tu control. Como la propia palabra dice, te estás preocupando, te estás ocupando de algo antes de que pase. Y al estar ocupándote antes de tiempo estás desaprovechando un montón de energía que podrías estar aprovechando para realizar cosas que traigan un retorno más positivo en tu vida. Pero tranquilo que en el vídeo de hoy te voy a dar tips y hábitos que a mí me ayudaron a salir de ese bache y volver a retomar el control de mi vida. Así que con esto vamos a entrar a la inteligencia artificial, en concreto a ChatGPT y pedirle que nos organice la rutina perfecta para poder superar la ansiedad. Hoy estamos a día 18 de abril así que vamos a pedir que nos organice la rutina perfecta y aprovechando que mañana libro vamos a implementarla al pie de la letra durante todo el día. Así que nada, entramos a ChatGPT y le vamos a pedir Buenas tardes, necesito que me organices la rutina perfecta para poder superar la ansiedad y retomar el control de mi vida y estar presente. Vamos a ver qué nos pone. Claro que sí, crear una rutina saludable puede ser fundamental para superar la ansiedad y recuperar el control de tu vida. Aquí tienes una rutina diaria que podría ayudarte. Por la mañana, 5 a 10 minutos de meditación, desayuno saludable, ejercicio físico, planificación del día. Durante el día, descansos regulares, una hidratación adecuada, práctica de la atención plena. Durante la tarde, tiempo de ocio, alimentación balanceada, socialización y en la noche, rutina de relajación, desconexión digital y hora de dormir consciente. Recuerda que la consistencia es clave para obtener resultados. Sea amable contigo mismo durante este proceso y celebra cada pequeño progreso que hagas hacia la gestión de la ansiedad y el bienestar emocional. Si sientes que necesitas ayuda adicional, considera hablar con un profesional de la salud mental. Mucho ánimo. Vale, pues una vez tenemos la rutina que nos ha implementado ChatGPT, simplemente quedaría esperar a mañana y empezar a implementarla al pie de la letra y añadir algunas cosas que me vienen bien a mí y que estoy seguro que a ustedes os va a venir también. Así que nada, nos vemos mañana implementando el primer paso. Así que... Bueno, pues ya estamos a viernes. Son las 8 y 45 de la mañana. Así que es momento de empezar a implementar la rutina. Llevo despierto desde las 7 menos cuarto y he estado incluyendo algunos hábitos que a mí me han venido súper bien y que les voy a explicar ahora. Pero antes de nada, vamos a implementar los primeros hábitos que tenemos que hacer que sería, por la mañana empezaríamos el día con 5 o 10 minutos de meditación. Comienza el día con calma, practicando la meditación para centrar tu mente y reducir la ansiedad. Muy bien, pues yo personalmente voy a empezar el día con una meditación que tengo por aquí guardada que la estaré dejando por aquí en pantalla, que es de esta chica que la verdad es que me encantan las meditaciones que tiene guiadas. Al final todas las meditaciones se basan en lo mismo, en controlar la respiración, en ser consciente de tus pensamientos y que cada vez que llegue un pensamiento, volver a poner el foco en la respiración. 12 minutos de meditación que vamos a estar haciendo aquí detrás y os estaré dejando un vídeo por pantalla. El objetivo de las meditaciones, aparte de conectar contigo mismo en el propio momento, se trata de llevar un control de tu propia respiración y saber detectar todos esos pensamientos que vienen y aprender a dejarlos ir como si fueran nubes que pasan por delante tuya. Entonces, cada vez que estés en momentos en los que los pensamientos se están apoderando de ti, pues sepas redirigir tus pensamientos y dejarlos pasar sin que te afecten. Y es por eso que este hábito ha sido uno de los que más me ha ayudado y también uno de los más difíciles de implementar. Porque al principio es muy complicado mantener la concentración en nuestra respiración y los pensamientos nos inundan. Pero no te preocupes, es normal. Al principio, si empiezas a implementar este hábito, tu cabeza va a estar llena de pensamientos. Pero se trata de mantener la constancia de hacerlo todos los días y vas a ver que en cuestión de que pase el tiempo, vas a tener menos pensamientos y vas a ser más consciente de tu propia respiración. Y por consecuencia, al final vas a tener un mejor día porque vas a estar más consciente y presente en el momento. El segundo paso que tenemos aquí sería un desayuno saludable. Consuma alimentos que te proporcionen energías y nutrientes para enfrentar el día como frutas, cereales integrales y proteínas magras. Yo este hábito es algo que ya tengo muy bien implementado porque la verdad que como bastante bien, entreno bien y para desayunar he tenido el mismo desayuno de todos los días que sería arándanos con queso fresco batido, cornflakes o copos de maíz, como quieran llamarlo y leche de almendro acero que la verdad que ese desayuno me encanta, me parece súper nutritivo y la verdad que se me hace súper ligero porque ahora viene el tercer paso y es uno de los más importantes por los que incluyo este desayuno. Que sería ejercicio físico. Realiza al menos 30 minutos de ejercicio físico, puede ser caminar, correr o cualquier actividad que disfrutes y te ayude a liberar endorfinas. Así que bien, lo que vamos a hacer nosotros porque me toca entrenar espalda es que vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer un entreno de la hostia y vamos a hacer este hábito ahora en un rato. Y luego a la tarde saldremos a caminar un ratito para conectar con nosotros mismos y así aprovechar para hacer los pasos diarios. El cuarto paso que tenemos que hacer por la mañana sería planificar nuestro día. Tomarnos unos minutos para establecer nuestros objetivos y prioridades para el día. Organiza tu agenda y asigna tiempos específicos para cada tarea. Bien, esto es un hábito que implemento de hace bastante tiempo, lo que pasa es que yo lo implemento antes de irme a dormir. Así, cuando me levanto, leo todo lo que tengo que hacer y simplemente tengo que empezar a ejecutar por orden todas las cosas que me toca hacer durante el día. Así, voy haciendo y voy tachando, voy haciendo y voy tachando. Y así me aseguro que en las primeras horas del día tengo todo lo que a mí me hace avanzar hecho. Y una vez hecho todo, ya tengo tiempo para hacer todas esas cosas que no tienen que ver tanto sobre mí, sino ir a trabajar, estar con mi familia, poder ayudar a las personas que me ven, editar vídeos, etc. Entonces, una vez tenemos todos los hábitos hechos de por la mañana, menos el ejercicio físico que vamos a ir a hacerlo ahora, voy a incluir un hábito más que he estado incluyendo durante estos días. Sentía que lo necesitaba y creo que me puede ayudar bastante. Y es que vamos a hacer unos 10-15 minutos de estiramientos, que estoy seguro que es algo que a la larga me va a venir súper bien. Así que nada, vamos a incluirlo y autoseguido después de esto nos iremos a entrenar, que tenemos un buen entrenamiento que hacer. Así que vamos para allá. Bueno, primera parte de la rutina hecha, ponemos rumbo al gimnasio para hacer el entrenamiento de hoy. Así que nada, el día ya lo teníamos planificado, hemos hecho un buen desayuno, hemos hecho unas meditaciones, hemos hecho una ronda de estiramiento. Un hábito que incluyo cada mañana y que me encanta todo lo que me aporta, puede sonar muy cliché, pero son las duchas frías. Las duchas frías de por sí tienen beneficios en nuestro sistema inmune, eso está comprobado. Pero lo que más ayuda a las duchas frías no es lo que te aporta en sí la ducha fría, sino en la persona que te convierte al ser esa persona que nada más levantarte se mete debajo de una ducha fría. Lo bueno que tienen las duchas frías es en la persona en la que te convierte y es el hecho de afrontar cosas incómodas cada mañana nada más levantarte. Entonces una buena ducha fría por las mañanas no solamente me hace enfrentar cosas que me cuestan, sino que a su vez me crea una mente más fuerte para afrontar el resto del día. Así que todos son beneficios, ya hemos completado todos esos pequeños hábitos que me hacen mejorar y me hacen avanzar como persona. Así que nada, ponemos rumbo al gimnasio y nos vemos ahora en un ratito. ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 Una vez hemos hecho toda nuestra rutina mañanera, tenemos que seguir con la rutina a lo largo del día. Entonces, durante el día lo que ChatGPT nos recomienda es que nos tomemos descansos regulares. Tómate breves descansos durante el día para desconectar y relajarte. Puedes realizar algunas respiraciones profundas o dar un paseo corto. Lo que yo suelo hacer es salir a dar un paseo, así puedo conectar un poco con la naturaleza conmigo mismo y de paso hago los pasos diarios. El segundo punto del que nos habla es mantener una hidratación adecuada, un básico. Bebe suficiente agua durante el día para mantener tu cuerpo hidratado y ayudar a reducir el estrés. Esto es algo que sabe todo el mundo. El tercer punto sería la práctica de la atención plena. Intenta estar presente en el momento actual en lugar de preocuparte por el pasado o el futuro. Presta atención a tus sentidos y al entorno que te rodea. Sé que este es un paso complicado, pero todos los hábitos que hemos realizado durante el día, aparte de ayudarnos a estar más presentes en el propio momento, a la larga nos va a servir para que estemos más presentes sin darnos cuenta. Cuanto más tiempo mantengamos estos hábitos durante el tiempo, más fácil será estar presente sin tener la necesidad de ser consciente de que estás presente. O sea que lo harás sin darte cuenta, que ese es el objetivo real de todo esto. Durante la tarde nos aconseja que tengamos tiempo de ocio. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz, como leer, escuchar música, pintar, cualquier pasatiempo que disfrutes. Yo, en mi caso, lo que he hecho es aprovechar la tarde para editar y adelantar vídeos que quiero subir, que es algo de lo cual disfruto mucho y sobre todo me encanta compartir. El segundo punto sería seguir con una alimentación balanceada. Aquí nos aconseja que no hagamos ninguna comida pesada y que en cambio las cambiemos por comidas ligeras y nutritivas para mantener los niveles de energía estables. El tercer punto que nos aconseja por la tarde es que tengamos socialización. Nos aconseja que pasemos tiempo con amigos o familiares que nos brinden apoyo y compañía. Sé que este punto a veces no es fácil porque no podemos tener tiempo para hacer absolutamente todo, pero sí podemos tener una pequeña estabilidad durante el día y poder guardar pequeños momentos para pasarlos con las personas que más disfrutemos. Hay veces que por nuestro trabajo o por nuestros objetivos, ese tiempo que tenemos para disfrutar con los demás tenemos que recortarlo considerablemente. Pero hay que entender que si queremos conseguir las cosas que nadie tiene, tenemos que hacer lo que nadie quiera hacer. Obviamente todo esto tiene una flexibilidad y tenemos que saber elegir qué situaciones debemos realizar en cada momento y con qué frecuencia. En el libro de los secretos de la mente millonaria leí una lección que me encantó. Los ricos eligen ambas opciones mientras que los pobres solamente eligen una. Y aquí nos explica que tenemos que buscar la forma de hacer las dos cosas que queremos hacer en vez de quedarnos solamente con una. Así que si queremos pasar tiempo con nuestra familia y queremos a la vez elevar ese proyecto que queremos sacar adelante, tenemos que saber planificar y estructurar en el tiempo para hacer ambas cosas. Y para terminar el día nos dice que sigamos una rutina de relajación. Antes de acostarte, realiza actividades relajantes como un baño de agua caliente, leer un libro, practicar la respiración profunda y preparar tu mente para dormir. En este caso yo suelo tomar una ducha de agua caliente que me ayuda a relajarme y a poder descansar mucho mejor. El segundo punto sería la desconexión digital. Evitar el uso de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarnos para tener un mejor descanso. Creo que esto es algo que todos sabíamos pero que muy pocos hacemos. Y el tercer punto que nos aconseja es tener una hora de dormir consciente. Y se refiere a tener una hora para dormirnos y una hora para levantarnos establecida de manera fija. Yo en mi caso suelo acostarme sobre las 11 y cuarto y me levanto sobre las 7 menos cuarto todos los días. Me gustaría levantarme más temprano pero tengo que adaptarme en base al trabajo ya que el descanso es un punto muy importante. Aunque ahora se haya puesto de moda que no hace falta descansar tanto, el descanso es muy importante para poder rendir en todas las tareas a lo largo del día. Por último nos recuerda que la consistencia es clave para obtener resultados. Sea amable contigo mismo durante este proceso y celebra cada pequeño progreso que hagas hacia la gestión de la ansiedad y el bienestar emocional. Y si sientes que necesitas ayuda adicional, considera hablar con un profesional de la salud mental. Todo esto es totalmente cierto y creo que no es ningún misterio el tema de la consistencia para lograr los resultados. Obviamente manteniendo esta rutina durante 24 horas no vas a notar ningún cambio en tu vida. Pero si implementas todos estos pequeños hábitos que te hacen mejorar día a día, dentro de unos meses serás una persona totalmente diferente. Y es que lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser nosotros mismos y aferrarnos a una personalidad que ya tenemos definida. Y así podremos liberarnos a crear un nuevo yo muy diferente al que éramos antes. Así que si queremos resultados grandes debemos ser conscientes que tenemos que poner el trabajo durante un largo periodo de tiempo. El largo plazo siempre gana al corto plazo. Eso no es ningún misterio. Algo que quiero dejar muy claro en este vídeo es que los hábitos no llevan al éxito. Los hábitos construyen la persona que lleva su vida al éxito. Es muy diferente. Y es que por llevar buenos hábitos, obviamente hay un cambio de salud física, de salud mental, hay un cambio de relaciones y hay muchos cambios que somos capaces de percibir con nuestros propios ojos. Pero lo más importante es en la persona que nos convertimos al realizar estos hábitos de manera constante. Ya que si mantenemos estos hábitos durante mucho tiempo, seremos una persona mucho más especializada y con mucha más experiencia para lograr cualquier cosa que queramos en la vida. Así que con todo esto definimos que los hábitos no son más que una herramienta para ayudarte a llegar más rápido a lo que para ti sea el éxito. Así que nada, hasta aquí la rutina de hoy. Espero de corazón que te sirva de ayuda si estás en una situación parecida o si necesitas inspiración para implementar nuevos hábitos que te puedan ayudar. Espero que te pueda servir, que puedas mejorar y no te olvides que para conseguir grandes cambios requieres de un gran esfuerzo y de mantener unos buenos hábitos y una buena estructura a lo largo del tiempo. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor, déjamelo saber en comentarios para saber si traigo más contenido de este estilo. Y sobre todo, déjame saber si te ha servido de ayuda, si te ha servido de inspiración o si te ha ayudado en algo. Y si no es así, déjame saber también en qué puedo mejorar, qué cosas debería añadir, que toda crítica constructiva siempre es bienvenida. Y nada, con todo esto, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te sirva de utilidad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.